Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a LX, estamos en el gameplay número 131 Bueno, antes de hacer la misión, voy a colocar el mapa que conseguimos en el anterior gameplay Todavía nos faltan unos cuantos, igual 5 o 6, pero bueno La verdad se ha dicho que simplemente habiendo conseguido los que hemos conseguido sin... Prácticamente sin buscarlos... Ah no, dos mapas, fíjate 1, 2, 3, 4, faltan Pues está muy bien, vale Lógicamente habrá, me imagino, guías por ahí en internet para encontrar el resto de mapas Igual que de grabaciones y cosas de estas, pero bueno Soy un obsesionado de loot, pero hasta cierto punto, vale O de intentar hacerlo todo, pero hasta cierto punto Vale ¿Cómo andamos? No, 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 ¿cómo andamos de flechas? Vale Ah mira, bogaza de agricultor, mira que bien Tenemos la misión aquí, empezamos ya con... con Sakor, vale, con esta región Qué buena, eh, qué buena que aquí hemos conseguido ya un... aquí hemos conseguido ya un teletransportador Aquí ya va otro, aquí cerquita tenemos otro, bueno pues eso, estamos ahí Pero bueno, vamos a empezar por este Tenemos que matar A un albo, en principio los albos ya no son... ¡Problema para nosotros! ¡Oh, sí! Bueno, vale, al final Yo no se están dando ni cuenta que le estoy matando, o sea Toma 315 puntos ¡Mola! Vale, venga, vamos allá Seguramente nos encontramos por aquí con enemigos ¿Quién coña está aquí? Venga Nos volvemos a encontrar aquí dentro con enemigos seguramente, pero bueno, no pasa nada Mira, ya empiezan a aparecer ahí puntos rojos y eso ¡Oh, está bien porque esto nos da puntitos, eh! Va, fijaos con qué facilidad, tío, esto es una cosa maravillosa ¿Habrá que apagar todos los chismes estos? Yo ya no sé los que he apagado y los que no Bueno, sé de alguno Pero... ¿Dónde está el resto? Pues no lo sé Bueno Bah, qué maravilla, tío Otros 200 puntitos Venga, estamos a puntito de... ¡Uy! La leche, todo lo que hay por ahí Vamos a grabar Estamos a puntito de subir de nivel, eh Ahí va Leche O sea, o me ayudas o... Tío Ahora Mola Hay que matar bastantes más cositas por ahí, eh Pero bueno, no pasa nada Los mataremos y ya está Bueno, antes de matar a eso, vamos a matar a esto Es un manoplas, ¿no? Podríamos llevarle con los albos y probablemente igual este se mataba medio... Ejército de los albos, ¿vale? Pero bueno, da igual Me cojo yo así toda la experiencia y a tomar vientos Bueno, hay más enemigos por ahí por lo que estoy viendo ¡No! Vale En principio no... No pasa nada Seguimos por aquí y ya está Vale Bueno Vale Cuidado, eh Vale Vamos allá No pasa nada Guau Seguimos consiguiendo Un montón de experiencia ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, tú Ahí tenemos algo Lo suyo sería investigar un poquito Toda esta región, ya sabéis Como suelo hacer Como una dices Ah, no, no, que esto es el tema ese No, nada, nada, esto está Esta región además De hecho apenas tiene En principio No, pero allí yo he estado Apenas tiene Lugares que visitar ¡Qué leñíazo, tío! Tengo que guardarlo Y volverlo a sacar Porque ya se Se bugeas un poquito Ah, pero esto es Esto no es la misión todavía A la que vamos Esto seguramente es la misión De la tía De la que tenemos que recoger Ahí abajo De, de, de bicha Va, colega Me he zampado yo En el tema de la invasión No pasa nada Seguimos Joder, qué susto, tío No, no lo vi, tío Vamos a grabar Y seguimos adelante Claro, aquí puede ser Que haya cositas y eso ¿Vale? Pero bueno ¡Ey! Toma subida de nivel Colegas, rápido también Pero bueno No paramos de matar Tiene sentido Mira Aquí tenemos algo, eh Joder, qué susto Me acaba de dar Vamos a ello Vaya Vaya Toñas Que se mete con la espada, tío Mira Podemos dormir Incluso aquí, eh Mira Gema, tío Que asco Lo que cuesta Encontrarlas ¿Qué hay algo? No Vale Venga Vamos ¿Qué hay algo? ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¿Habías un dron? ¡Ah, tío! ¡Ey! ¡Ay, qué jodido estoy! ¡Ay, qué jodido! ¡Ah, qué jodido! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Va, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mola! A ver, la misión está hecha, con lo cual yo para bien debería volver Igual es lo que hacemos, porque además es un buen momento para volver que teniendo... ¡Guau! Teniendo además el teletransportador aquí, ¿vale? Así que vamos a volver a la misión... Y nos ganamos nuestros puntitos y mejoramos igual alguna cuestión, ¿eh? Ya veremos a ver, no sé el dinero que tengo para comprar más Elex para... Para seguir mejorando Vale, esto lo tenemos que hablar aquí con este, con Arx La respuesta más obvia es que las tropas están siendo muesternos por un gran ataque Si eso ocurre, mejor no estaríamos en lugar donde ese golpe se cae Dejamos las personas libres morir mientras que... ¿En ocho que los Albes que están buscando a ti? Aquí está el director de Tiraz El hecho de que lo haces tan fácilmente muestran, señala por qué necesitaba morir Él era unino de los Albes Los pregados de losmundo Nos han dejado más de menos Vuelos ver qué secreitos su cráps Tira es que ha sido a la tarde de ahí ¡Tira es que había estado con la convirtora en Ignatón! 4486 creo que Kaja quiere hablar conmigo eh vamos a ver perfecto, apuntado son los convertidores eh no me creía que te parezca ser un pescador crez en mi habilidad, es buena información Todos los tres de tus perseguidores están muertos. ¡Los tíos! Bueno, al menos me han dado la oportunidad para demostrar mi trabajo. Te dije que eran imbéciles. Bueno, puedo dormir más libre. No es posible que se despegue más gente a la detrás de mí por algún tiempo. Entonces, ¿qué harás con esto ahora? ¿Ahora? Ahora creo que voy a comer. Creo que podemos ayudar a los demás, Jax. ¡Vamos a encontrarme mañana! ¡Vamos a hablar con vosotros! ¡Jope! ¡Qué buena! Vale, vamos a hacer esto. En principio no creo que haya ningún problema. ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Esta tía es la... ¡Esta tía es la bomba! Vale, quítese aquí. Vamos a grabar porque aquí hay combate así ya sobre la marcha. ¿Se puede saber por qué narices no le doy? ¡Ahora sí! Esto da muchísima experiencia que me hace mucho la pena meterme ahora con estos. 200 más 400. Esto es una maravilla, tío. Ah, espera, que lo hemos terminado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! a todos estos malditos y vuelve a casa. ¿Qué estás haciendo para ir a combate así? ¿Tienes tratando de nos matar? Estoy tratando de hacer el trabajo. Si no puedes seguir, no te pierdas. Yo pensé que eres un enemigo. Yo he gastado mucho tiempo solo por el fort. Yo he tomado ese lugar. Yo lo he hecho. Así que mostrame otro maldito desafío y no perdiste mi tiempo. No estoy corriendo con vosotros para tomar algunas criaturas. Hacemos algo que hace una diferencia real. Puedes obtener un desafío, pero no nos matamos. No riesgas, no vivas. No vivas, estagnas. Si estagnas, podrías ser muerto. Ponla, vivas rápido, hazlo de cuenta. ¿Estamos listos aquí o qué? Ahora este es un lugar donde podemos tener divertido. Esta tía está... ¡Oh! Un pedazo de martillo. Está como una chota la tía esta. Ya no sé si... Eso es. Faltaba este. Aquí hay algo más. Estos aparatos no sirven para nada. Me da la sensación de ver algo por aquí, pero no. No. Eh, aquí hay algo. ¿Cuánto tengo en dinero? ¡Joder! Ya tenemos casi doce mil, tío. Esto es la bomba. Vale. Quiero mi dron. Dejaremos el vídeo, nada, en cinco minutines. Vale. Vale, quitoos aquí. Me interesa fuerza. Cumpl bay. Bueno. ¿Explice? Complexión. Bien. Ingenio. Inteligencia. Este sí que me gusta a mí. Voy a subir inteligencia, ¿eh? Hasta 70 no creo que pueda llegar. Tengo tres puntitos Podríamos subir algo, eh El problema es que este no me deja ni no sé por qué Subir al nivel 3 Podríamos subir las resistencias Esta sí que me interesa también, pero es complexión Esta sí que me interesa Vale, estas sé que están bien Lo que pasa es que como no tengo frialdad No sé por qué siempre estoy en neutral, en frialdad Por la verdad que me queda un poquito que no sé qué hacer Pero no es mala idea Voy a ponerme un poquito aquí Nivel de frialdad un poquito a tope Porque sí es cierto que si algún día pasa Tengo alguna variación va a ser que Va a incrementarse Entonces bueno, pues lo hacemos así y ya está Incluso igual dejamos este dicho y ya tomar vientos Nos queda ahí un puntito que lo dejamos ahí por ahora Y ya está Respecto a Pociones Tenemos simplemente una de Elex pequeña Energía mental máxima más 20 Bueno, pues ya lo hemos conseguido Eso es Creo recordar que era permanente, vale Espera hace un segundito Como andamos de flechas Vale Voy a comprar alguna No Joder Voy a hablar con todos los Con todos mis acompañantes Porque como que no sé Hay veces que igual nos dan misiones Y no me he dado cuenta hasta ahora Bueno, tú contigo no creo que pase nada Quédate aquí Simplemente Nada Con Ahí va Pues Ark se nos ha marchado Entonces yo creo que Bueno Ya sabéis que Bicha está aquí Pero también está en la misión principal Aquella que tenemos famosa Vale Tenemos aquí esta misión también Tío Me cachis Vale, lo vamos a hacer esto en la siguiente misión En la siguiente partida Vale, porque lo tengo que dejar Tengo que dejar aquí el vídeo Pero Sí Tenemos que volver un poquito Tenemos que hablar un poquito aquí Con todos los compañeros Porque es posible que Pues eso Que nos estén dando misiones Y no me de cuenta O que nos quieran dar misiones Y no esté al tanto de ello Entonces bueno Grabamos Grabamos por aquí ya la partida Estaríamos en el gameplay 131 Aquí me despido Y venga Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego